Música Amados muy buenos días Seguimos meditando acerca de el como amamos a Dios Y le decía que muchas veces las personas que pretenden amar a Dios Pretenden apretar los ojos y otra parte de su cuerpo Con la intención de expresar amor Y normalmente solemos amar emocionalmente Pero Dios nos dice que tenemos que amarlo De acuerdo a Marcos 12.30 Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todas nuestras fuerzas Pero fíjense La primera parte Dice Amarás al Señor Tu Dios No está diciendo a cualquiera Amarás al Señor Tu Dios Y sabe Hay mucha gente Que suele usar palabras afectivas Sin entender quién es Y dicen Diosito Es más Yo me acuerdo Y alguna vez lo usé Y me avergüenzo delante de Dios Porque hay personas que suelen decir Ándale Diosito No seas malito Y tú decís ¿Cómo? Si la maldad no cabe dentro de la personalidad de Dios Y quiere decir que nosotros Cuando hacemos uso De esas De esas este Palabras Y esas frases Eso no hace más que notar Que no tenemos ni idea De con quién estamos hablando No tenemos ni idea De con quién estamos hablando Estamos hablando De una De un ser Que ni siquiera el universo entero Lo puede contener Tenemos No tenemos ni idea De que estamos hablando Con un padre Que fue capaz de darse a sí mismo Y darse a su hijo A pesar de que conoce los pecados Que hemos cometido Y los que habremos de cometer Y que por adelantado Nos perdonó Y nos aseguró Una No una buena Una gran vida Con la intención De que podamos pasar La eternidad con él Si nosotros no empezamos Por entender Quién es Dios Si nosotros no empezamos Por entender Cómo es su corazón Difícilmente lo vamos a amar Difícilmente vamos a llegar A esa dimensión Lloraba el otro día Y le decía Dios quiero aprender a amarte Al grado que me duela De que me duela El día que no pase en tu presencia De que me duela El día que no hago tu voluntad Y que pueda verdaderamente Expresar ese arrepentimiento genuino Todo el tiempo Cada vez que hago algo O que dejo de hacer algo Que es alineado A tu santa y buena voluntad ¿Sí hermanos? El problema es que creemos Que Dios está ahí para O sea hay mucha gente Que cree que Dios Está tras bambalinas Así sigilosamente Tratando de De complacernos Y que cuando aún No lo hemos invitado A nuestras situaciones Y nos sale así Como que de chiripada Bien Decimos Es que Dios lo hizo Y yo digo Pues cómo le hace Dios Para participar En una situación En donde no ha sido invitado Dios es un caballero Antes de otra cosa Y por eso Y lo digo con mucho respeto Solamente los ignorantes De la persona de Dios Se atreven a llamarlo Diosito Se atreven a decirle Que si no seas malito Se atreven a decirle Chuy Se atreven a decir Que Dios por algo Hace las cosas Perdóneme Pero siempre lo digo Es un gran acto De ignorancia Porque la cita Que le digo El día de Marcos 12.30 Dice Amarás al Señor Tu Dios Y Dios Siempre amados Se escribe con mayúscula Porque es el Señor Del universo Es una cuestión De respeto Aunque le cueste Mucha gente que dice Ay no pasa nada No, no, si pasa Estamos hablando Del Dios del universo Amar a Dios Requiere Por principio De cuentas Amados Conocer a Dios Requiere Que tengamos Conciencia De quien es Porque Porque miren Nuestras relaciones Terrenales Pasan así Todo el tiempo Hay gente Habemos personas Habemos gente Que solemos Tener un juicio Muy rápido De las otras personas Y muchas veces No nos damos La oportunidad De conocerlas Y cuando las conocemos Siempre nos quedamos así De Le platicaba En un video pasado Ahora que estoy Conociendo a mi familia Y ahora que estaba Pasando tiempo Con mi abuela Ahora que estoy Aquí en Parral Con mi mamá Y que me cuenta Las historias Y que aprendo A entender Y ahora sí Que estoy conociendo El carácter Y las razones De por qué Las personas Son como son Me quedo sorprendido Que digo Wow No las amaba De la misma manera Que las amo ahora Y también así nos pasa Hay mucha gente Que no nos da No se da la oportunidad De conocernos a nosotros Y por eso No nos ama Pero con Dios No podemos cometer Ese error Amados Cuando nosotros Amamos a Dios Tenemos Y sobre todo Cuando decimos Que amamos a Dios Tenemos que cuestionarnos Siempre Lo amo con todo Mi corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Y con todas mis fuerzas ¿Y a quién estoy amando? Al creador del inúmero Del universo Fíjese Estaba leyendo Hay una cita Que me encanta Que dice Que Dios no nos va a dar De acuerdo a nuestra necesidad Sino nos va a dar De acuerdo a su gloria Y el problema Es que nosotros Hacemos como dice El apóstol Santiago En su apístola Nosotros no recibimos Porque no sabemos pedir Porque no pedimos Del tamaño Del reino de los cielos Sino pedimos De acuerdo al tamañito De la circunstancia Y de la necesidad Que estamos pasando En ese momento Piden Y no reciben Porque no saben pedir Dice Santiago Porque no sabemos A quién le estamos pidiendo Hay veces Que Que vamos por la calle Que vamos por la calle Y la gente Nos pide dinero Y lo primero que le decimos No traigo cambio Y estamos diciendo ¿Sabes qué? No traigo De acuerdo a tu necesidad Pero si nosotros Les diéramos De acuerdo a la manera En la que vivimos Seríamos Verdaderamente generosos Nunca se ha puesto A pensar en eso Y hay veces Y no lo hago Con un afán De juicio Pero hay veces Que no nos ponemos A pensar Que las personas Que piden en la calle Están pidiendo De acuerdo Al hambre Que tienen en ese momento Y esa rutina Así que amados Se lo dejo De tarea Pregúntense este fin De semana Y yo como es Que amo a Dios Y como le voy a hacer Para amar a Dios Con toda Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Y con todas mis fuerzas Que no te hagas un día Nos vemos Que no te hagas un día Que no te hagas un día